Estamos con gente del Centro Náutico del Fuerte, actividades de la Escuela de Pesca. Estamos con Quique Martínez, Germán Fredes y los jóvenes, los chicos, Hugo Espina y Benjamín Perone. ¿Cómo les va? Todos bienvenidos. Muy buenas. ¿Se viene la siembra de alevinos? Casualmente se hizo el domingo. Se hizo, se hizo. Se hizo el domingo. Bien. Vienen la gente de Estación Hidrodeológica de la ciudad de Chacumús todos los años por la escuelita, aprovechamos la escuela también. Al único medio que vienen a Tandil, hacer la siembra. No salen a ningún otro lado. Vienen por la escuelita y por la gran manitud. Este año yo tuve 61 alumnos. ¿61 alumnos? 61. Sin límite de edad. Una persona de 75 años como una criatura de 5. Qué bueno. Y lo importante de todo esto es que es libre y gratuito para todo el mundo. Yo tengo 10 instructores que trabajan conmigo y bueno, ya llevo 4 años firme. Yo agarré esta escuela en el año 95, con el señor recordado también Alberto Rizarri y otros compañeros de pesca. Y enseñamos, bueno, fuiste calada, hubo por tiempo, pero yo hace 4 años que vengo trabajando fuerte con los chicos. Con mucho empeño. 48, después 54, 60 en el anteaño y este año 61. Qué bárbaro. Germán, contá un poquito, porque decimos los alevinos, pero quien nos desaznaba de todo esto era nuestro querido Chucho Tripodi. Pero expliquemos a la gente qué son los alevinos. Sí, los alevinos viene a ser el pejerrey pequeño, chiquillo. Ajá. Viene con una hueva y de ahí nacen el alevino. Que eso fue lo que fue sembrado el domingo en el dique. ¿Qué cantidad se siembra? 80.000. 80.000. 60.000 alevinos y 20.000 huevos. Y 20.000 huevos. Ah. Y de ahí más o menos cuánto sobreviven. Que sobreviven 30.000 más o menos. 30.000. Que es el biólogo Damián Padín. Y bueno, y después sacó agua del lago. Y a veces nos quejamos que a veces no pescamos, todas esas cosas. Que se los va un poco el pescado es cierto. Cuando llueve mucho. Pero hay muchos soplantos y entonces ese es el motivo de que a veces no pica el pescado. Pero también estaba un mito también de que la carpa, que se comía la hueva y todo eso. No. Es un mito eso. Y bueno, yo quiero destacar siempre que esta escuelita la auspicia Casa Atahualpa, Granada de la Ruta. Y bueno, y quiero saludar a todos mis compañeros como directivo del Centro Náutico del Fuerte también. A todos mis compañeros. Y especialmente a Tucho Méndez, que es el presidente que ha confiado en mí. Y bueno, y quiero destacar a los chicos. Claro, yo quería hablar con eso. Sí, vamos a hablar. Ustedes que son... Es becado este año, por la escuela. ¿Están en la escuelita? Sí. ¿Sí? ¿Y les gusta apuntar? Sí. A ver. Acérquense un poquito al micro. Acérquense. ¿Vos sos Benjamín? Sí. Contame, Benjamín. ¿Qué pestañas tiene Benjamín? Contame, ¿cuándo arrancaste? Arranqué en el 2006. En el 2006. ¿Y por qué? 2016. Sí, 16. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Qué te gustaba de la pesca? Pescar. Sí. Sacar, bajar ahí, algo. Sacar algo. Estar al aire libre. Sí. Qué bueno. ¿Y vos? Sí, también. Acercate un poquitito. También, lo mismo. Pescar, estar al aire libre, pasar un buen rato. ¿Y si no hay pique? ¿No te agarra como que te aburrís? Y no. No. Si estás con amigos, la pasas bien. Claro, mirá qué aburrido. Qué lindo lo que enseña la escuela de pesca, no más allá de las técnicas y todo lo demás, este folclore tan lindo que tiene el pescador, ¿no? A veces sacar a los chicos un poquito de la televisión y de la calle es muy difícil, es una edad de un chico muy difícil y bueno, ese es el camino mío de estar en familia y que los chicos lo pasen bien y que bueno, siempre tienen un respaldo grande que hasta que yo, no se vaya al último chico, yo no me muevo de ahí, hay muchas responsabilidades y bueno, y aprenden y lo importante de uno es que durante 6-7 años que se junten 20 chicos que hayan pasado por la escuela y después ya entran a competir entre los grandes. Quique, gracias, se nos terminó el tiempo y nos va a faltar la oportunidad para que vuelvan a contarnos. Bueno, como no, gracias a ustedes por esta invitación y se las da otra oportunidad. Me encanta, caña larga, caña corta, como... Claro, caña larga. Caña larga, ahí está, muy bien. Gracias chicos, cuando se ha cambiado de pesca van a venir ya pero con otras ínfulas.